Hay posiblemente miles o cientos de miles de recetas y variaciones para variedad de bebidas y malteadas. In good faith, en buena voluntad, hay otra opción, otra opción, milk and cinnamon vanilla shake. Una malteada con lechita, canelita y algo de vainilla. You can also do it with alternatives to milk. También se puede hacer con alternativas a la leche. If you have a grinding aid or a liquefying aid or a device or assistance like a blender or so. Si tienen algún asistente de electrodoméstico, algún modo de licuar los ingredientes o licuadora o algo, or just mixing it if you don't have any o mezclándolo si no tienen. Well, mixing it up, you can enjoy a delicious shape. Mezclándolo pueden tener una deliciosa malteada or a good drink, una buena bebida. And, y, pues, if you add that touch of cinnamon, se agregan un poquito de canela or a touch of clove, un poquito de clavo, you'd be amazed of a boost of flavor. Se sorprenderían de cómo es hasta más delicioso el sabor. In good faith, en buena voluntad. Hello to ones that promote healthy shakes. Hola, a quienes promueven malteadas saludables. Thank you. Gracias. This tip is in good faith. Este sugerencia es en buena voluntad.